bienvenidos gamers soy wallhack y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de el mega lab y el ítem gladiador que yo tenía que conseguir para esto voy a explicar un poco cómo funciona el sistema actualmente en free fire si tú no estás acostumbrado a recargar y sólo obtienes los ítems de diamante por los eventos anteriores ha sido muy posible que obtengas ese ítem a la primera vuelta que tiras el giro en mega lab esto se debe a que free fire otorgó un 90 por ciento de probabilidades de obtenerlo a quienes no realizan recargas constantes ya que es como que el incentivo para que tú sigas recargando y teniendo mejores recompensas en el juego esto aplica siempre para los primeros jugadores que no han realizado recargas ni es la primera vez que van a probar suerte en mega lag o ya sea en lo que es el ítem de oro bueno en esta oportunidad vamos a ver cómo al momento que yo empiezo a hacer los giros voy a obtener los premios y si se repiten obviamente el juego lo que hace es no me lo den duplicado si no me lo va a dar en fragmentos para poder yo canjearlos por tickets diamante y volver a hacer los giros aparte semanalmente me van a otorgar recompensas por mayor cantidad de giros que yo realice estos salen en la parte derecha y al ser canjeados también me van a dar fragmentos o un ticket de diamante se me hizo muy complicado conseguir esta recompensa pero la pude obtener y eso es lo que me gusta porque se pudo realizar este vídeo entonces ha sido muy pero muy difícil bien chicos no olviden suscribirse al canal seguirme en las redes sociales estén muy atentos a todos los vídeos que subo de free file y no olviden recargar de manera segura entrando a www.pagostore.com y eligiendo a pago efectivo como el medio para realizar tu recarga si eres de perú recuerda que ahora puedes pagar tus códigos zip de pago efectivo en cualquier tambo a nivel nacional los invito también a unirse al grupo de pago efectivo gamers en facebook para que puedan tener más noticias y contenido de free fire en español hasta la próxima